Allí estuvo Brendan Fraser, que hace poco estrenó su película, la Argentina todavía no ha llegado, se llama The Whale, la ballena. Es un hombre que pesa 300 kilos, tiene depresión, es una historia muy fuerte. Y Brendan Fraser subió al escenario a recibir el premio Mejor Actor después de interpretar este duro papel. Empezó haciendo reír a todo el mundo. Que es lo que está acostumbrado a hacer, ¿no? Y después de hacerlos reír, empezó a hablar un poco de lo difícil que ha sido su vida en los últimos años. De hecho, hacía más de 10 años que no trabajaba. Eso te iba a decir hace mucho. Ha vuelto con esta película. Brendan Fraser dejó de trabajar justamente porque un productor cinematográfico se le lanzó. Le hizo una propuesta sexual y como él se negó a su propuesta sexual... ¿Le cerraron las puertas? Se le cerraron todas las puertas. Él lo denunció igual. De hecho, este directivo hoy es el vicepresidente de la asociación que entrega los Globos de Oro y Brendan Fraser estaba nominado a los Globos de Oro y por supuesto no fue. No quiso ir a los Globos de Oro para no encontrarse este hombre, o al menos no en su propia casa, digamos. Sí, totalmente. Porque él es el vicepresidente de la asociación que entrega los Globos de Oro. Entonces no quiso ir, pero sí fue a los premios de la crítica y merecido porque es un gran artista.